¡No lo han recibido! ¡No lo han ganado! Fue un día muy especial, muy lindo de debutar en un clásico que, como todo clásico, es lindo de jugar, difícil a la vez. Y bueno, conseguimos los tres puntos, que era lo que buscábamos, lo que queríamos y lo que anhelábamos mucho. Una fiesta muy linda, me sorprendí, sí, para bien, el recibimiento, la manera de alentar de la gente, se sintió y es lindo cuando a uno lo apoyan y se siente ese apoyo. La meta de nosotros es ganar todos los partidos posibles y obtener clausura, como te había dicho en anteriores ocasiones. Estamos con todas las pilas puestas para ganar clausura. ¡No, no, no, no!